El mayor Héctor Toro, comandante encargado de la estación de policía en Tuluá, confirma la denuncia sobre el hurto de un perro en el barrio La Graciela. Según la policía, aún no hay pistas del paradero de Teo, el perro que fue hurtado en la noche del lunes cuando su dueña lo sacaba a hacer sus necesidades. El hecho es cierto, la señora sacó su mascota para pasear uno de los parques, ella manifiesta que unos sujetos en motocicleta llegan y mediante la intimidación con un arma de fuego le hurtan su mascota. Estamos trabajando también porque es el primer hecho que se presenta en Tuluá, estamos mirando si es una nueva modalidad que busca o solamente llevarse en el canino porque es un perro de raza o si posterior a ello van a empezar a hacer algún tipo de exigencia que ya se contemplaría en otro tipo de delito. Estamos buscando más información y hemos desplegado unas actividades, al momento no hemos podido dar con la ubicación de los sujetos pero muy seguramente esperamos dar resultados con referente a recuperar ese canino y volverlo a su propietario. Hasta el momento las autoridades desconocen los motivos del hurto. Pero lo que queremos es esclarecer el hecho y realmente cuál es la motivación de este hurto que como le digo es la primera vez que se presenta en Tuluá y pues el llamado también de atención a mis policías para que vamos a estar mucho más pendientes en estos parques donde la gente normalmente saca pues sus mascotas a pasear. Ustedes se enteran que Tuluá tiene bastante zona de parques, es muy difícil yo tener un policía en cada esquina pero si logramos articular una mejor información con las patrullas del cuadrante y que cada persona nos ayude a salvaguardar y nos ayude con información oportuna vamos a poder anticipar esos hechos. La policía continuará investigando sobre el hecho.